¿Quieres ver mucho más? En Claro Video disfruta series y películas como tú quieras. Renta películas recién salidas del cine. Compra y descarga y aprovecha tu suscripción al máximo. Disfruta con toda tu familia asociando hasta 5 dispositivos a tu cuenta. Suscríbete en ClaroVideo.com ¡El primer mes es sin costo! ¡Suscríbete al canal!